Música Oh no patito, para mí vas muy rápido Ah, por fin llegamos a la playa Ojalá que producción ya esté grabando para podernos bajar Ya llegamos amiguitos Ay, me caí mamá, me caí Hola amiguitos, ya estamos aquí en la playa Ahora falta quitar Opción de amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en mi canal de Youtube El día de hoy, el video nos va a trazar llegando a la playa y estacionando Como pueden ver, ahorita el patito Juan se va a llevar la camioneta a estacionar a otro lugar Acá atrás traemos el remolque con la cuatriz Y ahora falta que se bajen todos para que el patito Juan se lleve la camioneta a estacionar Y no vaya a pasar alguien más Ah no, se están cayendo todos Oh no Bájense, bájense El patito Juan no sabe estacionar camionetas Todos bájense Falta yo Ay, y yo Ya están todos abajo, así que Ahora falta desenganchar el remolque Una dosis Una dosis Bájense Desenganchado todo el remolque Vamos a usar la camioneta para que se vea esta camioneta Como pueden ver, ahí al fondo hay una combi Como la que tenemos Bueno, es la de nosotros, nos la trajimos en brúa Como pueden ver, ahí esta al fondo la combi Se ve la mitad, pero ahí esta completa la camioneta Así que Acompáñenme en estas vacaciones Así que Vamos a empezar A buscar donde dormir Vamos a dormir en unas camas que nos prestaron Que están por allá Todos los niños no se vinieron, nomas se vino El par de uno, o sea, Miguel uno Miguel dos se quedó Pero dijo que nos iba a alcanzar Pero no se donde nos iba a alcanzar Porque aquí no lo veo Y Y no se donde quedó Pero Que se perdió, se perdió Pero no va a aparecer Ahora vamos Ahora somos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve participantes En estas vacaciones Ya con Miguel Bueno Diez participantes Porque falta Miguel dos Que nos va a alcanzar Muy pronto Y Y falta Aldo Aldo ya viene en camino Aldo viene caminando Se vino caminando Porque necesitaba caminar Llegué Me cansé Me vine caminando Desde allá hasta acá Nadie me dijo cuánto tiempo era Ya como pueden ver Ya llegó Aldo Se desmayó porque venía caminando Y Nadie me dijo cuánto tiempo Nos íbamos a hacer Del garaje que era hasta acá Pero ya llegó Ya está aquí Así que Acompáñenme A acomodar todos Como pueden ver De este lado tenemos un árbol Para tener naturaleza En este viaje Y tenemos una sombrilla Vamos a poner las camas Pero ahora no las vamos a poner Como la vez pasada En el campamento Vamos a poner cuatro camas juntas Para que estén mejor Una, dos, tres, cuatro O sea tenemos cuatro camas juntas O sea nos da el tamaño De una cama Más grande que una matrimonial de hotel Como pueden ver Acomodamos el árbol Lo vamos a poner aquí Y como tenía que faltar El patito tan Se quiso traer La pantalla del Porsche No es para seguir viendo De que año es Ya me sé hasta el año Porsche 1997 O sea es un 911 carrera RS 2.7 1997 Que se lo trajo el patito Juan Se la vamos a poner aquí arriba Por mientras Oh no ya lo desacomode Así que Acompáñenme A buscar leña Hola Soy el desconocido Pero les dejo algo Hola amiguitos Ya estoy mejor Ya descansé Si me cansé un buen Venía corriendo desde allá Pero ya estamos aquí Pero ahora vamos a hacer Que vamos a ir a buscar leña Y más cosas Para este video Si amiguitos Manuel está ya descansando Porque iba regaña y regaña Al patito Juan Porque iba muy rápido En el viaje Casi casi nos volamos cinco topes Casi atropella una vaca Pero estamos bien gracias A todo esto estamos bien Oh no Vamos a buscar leña Iri Acompáñenme Amiguitos Vamos a buscar leña Me veo borrosa Pero aquí estoy Vamos a buscar leña Leña, leña, leña Así que Aquí hay leña Y aquí Hay más leña Hay más leña Hay más leña Encontramos leña Encontramos una planta Así que Manuel les va A tener que decir algo Donta Aquí está Amiguitos Les tengo Una mala noticia Mala noticia Los videos de verano GR Ya se terminaron Como pueden ver Ya no estamos en el garaje GR Ya verano GR 2022 Ya se terminó Es triste para otros Pero feliz para alguien más Porque se viene una temporada Muy padre Que se va a llamar Septiembre Mexicanos No, septiembre Mexicanos Vamos a grabar videos del 15 de septiembre Vamos a hacer fiesta en el garaje GR Nos van a entregar una sorpresa Por esas fechas Que van a estar muy pendientes ustedes Viendo los videos Así que los invito a suscribirse Activar la campanita Y ya Darle la patadita de la buena suerte Aldo Como pueden ver Ahorita ya se terminaron los videos de verano GR Si vamos a seguir grabando videos de verano GR Pero ya Ya cuando O sea cuando Regresemos al garaje GR Ya no va Ya Ya los niños se van a ir a la escuela Porque ya van a regresar a la escuela Y Ya todos los niños se van a ir Pero Esperen en septiembre La nueva temporada No No va a ser nueva temporada Los nuevos videos Más bien No es una serie Son videos que estamos haciendo Pero Para todos los que van a decir Pero si antes los leíamos más seguido Porque estábamos de vacaciones No se preocupen Los videos se van a subir A partir de la 1 de la tarde Y vaya a subir Bueno Más bien Va a subir el Patito Juan a mi canal de YouTube Manuel T.R.Logs Si no se han suscrito Suscríbanse Dale like Activa la campanita Para que no se pierdan nada de los videos que subamos De la fiesta de 15 de septiembre Va a ser muy padre Pero Me trabé Pero les digo Que No se preocupen por el tiempo de los videos Se van a subir a la 1 pm todos los videos Y se va a subir Nomás 3 días a la semana Que va a ser Lunes Miércoles Y viernes Lunes Miércoles Y viernes Se van a subir todos los videos Pero van a estar mi padre Algunos si se van a Algunos videos van a subir En En sábado y domingo Para que los vean Pero se van a subir A partir de la 1 de la tarde Así que Esperen esos videos Pero todavía no terminan estos videos Todavía nos faltan 3 o 4 videos de grabar Pero esperen esos videos Porque van a estar muy padres Esto no es la despedida De verano GR 2022 Pero es una pre despedida Porque ya se viene la despedida De verano GR 2022 Pero no se pongan tristes Porque el próximo año Va a ser verano GR 2023 Yopi verano GR Ay me caí Pero si esperen las sorpresas Que se vienen los próximos meses Así que Busquemos leña No se pongan tristes Amiguitos amiguitos Adivinen quien viene El señor helado Como pueden ver Comió mucho helado El señor helado El día del niño Y todavía sigue teniendo todo Pero bueno Así le gusta Y todavía no llegan todos eh Aquí está la mamá GR Hola amiguitos ¿Cómo están? Soy mamá GR Aquí está la mamá GR Y papá GR No sé dónde se quedó Pero también va a venir Nomás hay que buscar a papá GR Porque se desapareció Y todavía falta el mecánico Sábelo todo Y más personajes Que todavía no han llegado Pero ya casi van a llegar Así que espérenlos Como el tío feliz También ya va a llegar Hola amiguitos Hola amiguitos Soy el papá GR Aquí estoy Ahora estamos aquí Con mi hijo Manuel GR Vlogs Aquí con los videos Y aquí los veo Porque vamos a seguir grabando aquí videos Hasta que se acabe el verano GR No se pongan tristes Hola amiguitos Soy el tío feliz Y les deseo feliz navidad No Pero aquí estamos En verano GR todavía No falta poco para terminar Pero se vienen videos padres Aquí estoy en este Ahí como pudieron ver Ya llegaron más personas Pero aquí Ya llegó este video a su final Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima